¡Señoras, señores! Le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas que seguramente será en breve. Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego La Torre, vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli. Hola Rodolfo, una alegría enorme. Están en un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. Esta es la alineación titular en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Señores, comienza el partido Una verdadera fiesta del fútbol La tira larga cerca del área Pasó muy bien Rafael Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Le pegó La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego Buen avance por el centro Con un gran manejo de la pelota Eso sí, el tiro no fue bueno Mostraron un comienzo interesante Tendrían que haber sacado provecho Trabal lucha y gana el balón Ramos Vuelve al equipo titular Después de varios partidos ausente Todo muy parejo Entramos equipos Rafael Ramos Es un pase que rompe la defensa Se anticipa Y la aleja del área Mal hecho ese lateral ¿Qué tiene Cremita en las manos? Que le regaló la pelota Rafael Está habilitado Impresionante disparo En el lugar justo En el momento justo Una salvada providencial del defensor Abren bien el balón Gran pase al vacío A ver si llega alguien Gran jugada La juega bien hacia adelante A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol ¿A dónde la va a mandar? No es un mal partido Pero uno siempre quiere ver goles Venimos a ver goles Esperemos por los goles Juega la pelota y la pica Tremendo corte Impecable Era peligroso Rafael Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Muy buen control Rafael Abre muy bien la defensa Contra la punta Dispara Le pega Qué susto Se pegó el arquero Pero se ha salvado Cuando el árbitro decide Finalizar la primera parte Señoras, señores Amigos del fútbol Nos vamos Nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido Estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte ¿Qué opinión te merece Esta primera parte Diego Latorre? Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores Y los volantes Anularon el circuito De juego del rival Es más Creo que el arquero Ni la tocó Hay algunos En las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 Para los rezagados No se preocupen Esto es falta Para mí era una amarilla Cantada Pero el árbitro entiende Que no Se ha salvado De la tarjeta El arquero La manda lejos Avance Y no lo pueden parar Recibe el pase En el área Sí Dentro el arco Ese fue un muy buen disparo Después de recibir Semejante pase Debe tener ganas De llorar Por haberlo desaprovechado Otra vez Este hombre Deja muy bien claro Lo que es capaz De hacer dentro De la cancha Sin dudas Tiene un talento Especial Alguien que Por sí solo Puede modificar El rumbo De un partido Controla la pelota Atención Que ya le pegó Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Gol Que explote el corazón Golazo Que regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara Con el arquero Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Lo dejaron Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Va a ser interesante ver si los cambios alteran El funcionamiento del equipo de forma sustancial Volvemos con el marcador 1-0 Pierden 1-0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta dar vuelta al marcador Cuidado que puede terminar en gol Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo ¿Cómo lo anticipan permanentemente? No lo dejan pensar, no lo dejan jugar Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada La idea es entorpecer la salida Obligarlos a equivocarse Le pega desde ahí ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Sorprenden a propios y extraños Igualando el partido a poco del final El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos Igual hay una gran responsabilidad del arquero por ese rebote Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo Después de haber conseguido el empate ¡Gran pase! Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Manda la pelota hacia adelante La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego No pudieron romper con el empate Los entrenadores igualmente Imagino deben estar conformes La verdad Fue un partido entretenido Pero han empatado ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban Pero seguro que habrá Varias cosas positivas para rescatar Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias a todos los juntos Gracias a todos los últimos meses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.